¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Reh y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y pues, esta ocasión me pidieron que probara recetas de TikTok. Y como saben, soy amante del chocolate, así que vamos a probar estas trufas virales. A ver qué tal nos salen y qué tan ricas son. Así que ya no te platico más y vamos con el video. Los ingredientes que necesitamos son panquecitos, crema de avellanas, cocoa, leche condensada y para decorar es opcional, chochitos de azúcar, cocoa y chocolate para derretir. Vamos a comenzar por servir en un recipiente grande la lata de leche condensada. E iremos agregando poco a poco la cocoa. Yo agregué aproximadamente 4 tazitas. O bien, hasta que te quede este tipo de mezcla. Una vez listo, vamos a cubrirla con plástico. O bien, si no tienes de este tipo que es para emplear, puedes taparla con una bolsita limpia y llevaremos al refrigerador aproximadamente 2 horas. Una vez que pasó el tiempo, vamos a empezar a hacer las bolitas. Para esto necesitaremos un vasito con cocoa en polvo para cubrirlas y otro con agua potable. Este será para mojarnos un poco las manos. Esto será para que no se nos pegue la mezcla. Vamos a tomar una cuchara pequeña para poder tomar un poco de la mezcla. Ahora bien, vamos a mojarnos solamente una mano y tomaremos la mezcla y haremos la bolita. Después la vamos a poner en la cocoa y con la otra mano vamos a sacar la bolita de la cocoa y haremos voleo. Esta es la forma de hacer bolitas. Esta forma se me hizo más fácil para no ensuciarme tanto las manos, pero también la puedes hacer en dos rondas. Hacer una ronda de puras bolitas y después otra ronda para cubrirlas en cocoa. ¡Gracias! 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 Y así nos habrán quedado. Llevaremos al refri aproximadamente por 3 horas. Te recomiendo que hagas la mitad de la receta ya que rinde bastante. Para la segunda receta nuevamente vamos a usar un recipiente grande y vamos a empezar a desmoronar los panquecitos. En mi caso yo usé 5. Y una vez casi hecho un polvo vamos a agregar aproximadamente 6 cucharadas de crema de avellanas. Yo agregué aproximadamente 6 cucharadas. O bien, si no te gusta la crema de avellanas puedes cambiarla por crema de maní. E iremos incorporando la crema poco a poco. Y ahora bien, con tus manos súper limpias vamos a empezar a amasar e incorporando todos los ingredientes hasta lograr una masita que ya no se pegue. La masa estará lista hasta que veas que no se desmorona y que no queda pegado nada en el recipiente. Como esta, que se incorpore completamente. Ahora bien, vamos a tomar una cucharita para tomar nuevamente la medida y vamos a empezar a hacer las bolitas. Ya que esta masa no se pega no necesitaremos usar nada extra. Y podremos utilizar la masa al momento. Tú puedes hacer tantas bolitas quieras, pero yo en este caso ocupé una cucharita medidora. Me parece que la de una cucharadita, pero aquí tú puedes variar los tamaños. Una vez que hayamos terminado, vamos a derretir el chocolate. Y vamos a comenzar a bañarlas de esta forma. Te puedes ayudar de un tenedor para sacarlas y quitarles el exceso de chocolate. Y recién saquemos del chocolate, vamos a empezarlas a decorar. Ya sé que le agregues chochitos de azúcar o gocú en polvo, o bien, puedes dejarlas así. Eso depende de lo que más te guste. Y ya sé que le agregues chochitos de azúcar o gocú en polvo. Y así nos habrán quedado. Si tuvieras capacillos o papelitos para trufa, las puedes poner ahí para una mejor presentación. Y listo, es así como nos habrán quedado. Bien, ¿qué te parecieron? Muy fáciles de hacer, ¿no? Y con muy pocos ingredientes. Debo decirte que mis favoritas fueron las segundas. ¿Y las tuyas? Bueno amigos, muchas gracias por su amor al canal. Y los saluditos de esta semana son para... Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias por estar presentes en los comentarios. Gracias por todo. Y no olvides darle like, compartir y sobre todo suscribirte. Porque he visto que no todos son parte de esta gran familia. Así que, ¿qué esperan? Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Bueno cariños míos, les mando un fuerte abrazo. Yo soy Reg, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.